¿Cuál es el qué? ¿Van a arse de desayuno? Sí. ¡Mira cómo cuelga sus cosas! ¡Mira cómo cuelga! Mira cómo cuelga sus cosas. Acércate tú, César. ¿Ves, mamá? ¿Ves? Ya conoce su sitio. Va a tomar su desayuno. Ahora van a tomar desayuno. ¿Ves, mamá? ¿Ves? A lavarse las manos, dice. ¿Se van a lavar las manos? Se van a lavar las manos al fondo. Acércate, César. Un poco que se ve a ti. Me da vergüenza, tú que... ¡Ay! Yo calmo, que hasta el video igual lo van a ver. Ay, tú lo prometes. Pero el otro es bien tarado, eso, oye. ¿Y ese chiquito qué es? ¿Ah? Cholito. Me ayudan, son discapacitados que ayudan. Me ayudan. Mira, ¿qué van a comer? Una dona van a tomar de desayuno, Dios mío. Mira con su pinza. Tú lo mira cómo se sirve con su pinza. No sé si hay gordito. Ahí están lavando las manos, ¿no? Sí. Al lado de la lía. ¿Dónde está su nombre ya? Es Lola, es Lola. Está cansado, dice. ¿Cómo sirve el chiquito, Lola de Chamero? Sí, se sirve, todo se sirve. Esa es Tula Monse. No sé qué es, naranja. Naranja. Está Tula, déjalo. El Arturo se puede servir solo. Eso debe acabar la batería, ya. Mi hijito también tiene que servir de su leche. ¿Sí podemos entrar acá, no? Ah, sí, vamos a entrar también. ¿Ah, sí? No puedo interrumpir. No puedo interrumpir. No puedo interrumpir. No quiere. Está con el muchacho. No quiero tenerla. No quiero tenerla. César, no quiero tenerla. Cuídate. Va a ponerse a ir a la...